Tuvimos una reunión, decía, con Juan Manuel Abal Medina en su oficina, junto con el Secretario de Seguridad, el Subsecretario, Oscar Laborde, que es un amigo que siempre me ayuda y colabora con nosotros en los nexos con los distintos organismos. La reunión fue una más de las que venimos teniendo desde hace tiempo. Cuando comenzamos con esto, ustedes recordarán, fue difícil, necesité el apoyo del gobierno, lo tuve, por suerte, gracias a Dios. Ahora volvió a pasar esto, el último partido. La Presidenta estaba muy preocupada, me dijo Juan Manuel Abal Medina que le pidió expresamente que hablara con nosotros y poner al gobierno a disposición. Le estoy muy agradecido. Y bueno, tuvimos una reunión que es una más de las que venimos teniendo y seguramente no va a ser la última. ¿Algunas conclusiones? Sí, las conclusiones es que tenemos... Bueno, primero que hubo efectividad, no se quiso lastimar a nadie durante el partido, era la ansiedad que teníamos los directivos y los hinchas y sin embargo me parece que se manejó bien, la policía lo manejó bien, no hubo heridos que lamentar, podría haberse convertido en una batalla campal eso. En segundo lugar, la efectividad y la eficiencia se demostró a las pocas horas, menos de 24 horas hubo dos detenidos que ustedes ya conocen y seguramente en las próximas horas va a haber más porque estamos identificando a otras personas que no eran hinchas independientes, que tenían camisetas independientes, que estaban allí, o las habrán visto en las filmaciones. Estamos muy agradecidos a la comunidad, a la gente, a los socios que nos manda e-mails o mensajes de texto, algunos de forma anónima y otros con firma, diciendo que los conocen, saben quiénes son y esto nos va a ayudar seguramente para detenerlos. Todo el mundo sabe que esta gente tiene Handic, se manejaba ahí muy organizadamente, viajan de visitante y están financiados y todo el mundo también sabe que el financiamiento proviene o de dirigentes de fútbol o del ámbito de la política general, nacional, provincial o municipal, de algún lado sale ese financiamiento. O es algo que creamos que ellos trabajan toda la semana para buscar el dinero para poder enfrentar estos gastos que tienen los fines de semana, y yo no lo creo. ¿Qué es lo que buscan? Volver a tener los beneficios que tuvieron durante muchísimo tiempo, es decir, vivir del club, llevarse miles de dólares, conocer Japón, Estados Unidos, Brasil, ir a los mismos hoteles que iban los jugadores en muchos casos, buscan esos beneficios, vivir del club, está claro esto, no son hinchas del club, no son hinchas del club. A ver, a ver si seamos claros, no son hinchas del club. Quiero hablar de que así como muchas veces somos duros con la policía, en este caso creo que fueron eficientes, y quedo muy agradecido al comisario general Larrauri que lo hizo, al secretario de Deportes que estuvo inmediatamente. Bueno, la verdad que fue un conjunto entre la Nación y la provincia que dio buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!